Bienvenidos a Federación Pleiadiana. Amado ser de luz, el amor que fluye hacia ti no conoce límites ni medidas. Si pudieras percibir la magnitud de las energías amorosas que te envío cada día, verías como tu aura danza en colores vibrantes y como el chakra de tu corazón se abre en una explosión de felicidad. Saber que eres amor y que eres amado es la esencia misma de la grandeza, el espíritu divino que infunde vida en cada alma reside en lo sublime y lo excelso. Reconocer la presencia de este espíritu es el primer paso hacia el autodescubrimiento y la comprensión de tu verdadera esencia. Permíteme guiarte en el camino hacia la comunicación con la divinidad. Eres mucho más que un simple ser físico. Eres la manifestación misma de la vida en un momento eterno y atemporal. Acompáñame a ese lugar de infinita bienvenida donde la luz abraza a todos por igual. Este lugar es la morada de la presencia divina y es a través de la comunión que alcanzamos su dulce poder. ¿Cómo puedes entrar en comunión con el amor divino? Reconociendo que esta presencia habita en cada célula de tu ser, en cada átomo de tu existencia y en todo lo que percibes. El espíritu te susurra constantemente. ¿Estás atento a su voz? Imagina ahora un sentimiento de amor puro, ya sea por un bebé, una mascota o el recuerdo de un ser querido. Permítete sumergirte en esa experiencia de amor profundo y auténtico. Eso es lo que verdaderamente eres. Amor en su estado más puro y sublime. Comprende que esta conexión con el espíritu te brinda la misma sensación de plenitud y amor que experimentas en esos momentos de profunda conexión emocional. Es un regalo inigualable que sólo tú puedes recibir y experimentar. La luz amorosa de la presencia divina siempre está a tu alcance. El perdón es el siguiente paso en este camino de autodescubrimiento y amor incondicional. Reconoce que todo lo que juzgas en los demás es un reflejo de lo que reside en ti. Libérate del peso del resentimiento y el rencor y elige perdonar a todos y a todo. El perdón te conducirá a la liberación y a la paz interior. Ahora es momento de dirigir nuestra atención hacia nuestro ser interior, explorando las sombras y los rincones más ocultos de nuestro ser. Al iluminar nuestras áreas de vergüenza y miedo, disipamos la oscuridad y encontramos la verdadera libertad. Aceptamos nuestras imperfecciones con amor y compasión, sabiendo que siempre podemos crecer y evolucionar. Cuando aprendemos a amarnos a nosotros mismos incondicionalmente, nos convertimos en un canal abierto para compartir ese amor con los demás. La comunicación con el espíritu se vuelve más clara y fluida cuando reconocemos nuestra conexión con todas las formas de vida y abrazamos la unidad de toda la creación. Te invito a unirte a mí en este viaje de amor y autodescubrimiento. Eres amado más allá de toda medida y eres una parte indispensable del tejido del universo, con amor infinito.